Oigan mis amigos, ¿qué hago yo con esta loca? Si con su berrín que me quiere matar Sábado y domingo cuando agarra la plata Se va pa' la caseta y se pone pa' randiar Lunes y el martes se la pasa Que está poniendo mala cara porque tengo allá va Oigan mis amigos, cuando llegue el miércoles Se van de la vecina y no quiere cocinar Ella me dice que ya está nueva Yo como estoy viejo le tengo que gastar Es un consejo pa' los viejos mandarinas Que no busquen muchachas que lo van a estafar Se te acabó el pechiche mi vida Se te acabó el pechiche 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 Apenas que te acabó el pechiche